Signo de Leo, después de que alguien cometió un grave error contigo, ahora sí quiere venir a remediarlo. ¿Lo conseguirá? No lo sé, pero lo que es claro es que esta semana una persona que se fue, que hizo algo muy malo contigo, voltea a ver y se da cuenta que la embarró. Por lo tanto, buscará alternativas para solucionar eso que le tiene ahorita mismo en discordia contigo. Por otro lado, siento muy fuerte que los leones aceptaron la pérdida de algo. Dijeron, ok, no es por aquí, me voy con lo nuevo. Definitivamente el signo de Leo por fin aceptó que no podía ir en contra del destino. Entonces es una semana donde Leo estará viendo las opciones que la vida misma le esté poniendo. También yo siento que Leo dejó de lamentarse, que ya deja de quejarse de la vida y empieza a buscar soluciones. Es una semana muy positiva para los leones porque yo siento que no todo está perdido, sobre todo lo que tiene que ver con trabajo, dinero y sobre todo con su vida personal. ¿Sabes? Yo siento que Leo se va a pegar de lo bueno, de lo que tiene y con eso va a expandirse y va a crecer otra vez. Leo se aspecta una semana increíble empezando el mes de junio con toda la mejor actitud. Y esta carta te dice, no vale la pena llorar sobre la leche derramada porque eso no va a hacer que la leche vuelva a los contenedores. Por lo tanto, lo único que está podría ser bueno para ti es ver lo que se tiene y con base en eso buscar cómo multiplicar el líquido que hay en esos recipientes. Los Ángeles te están diciendo, número 33, cualquier cambio positivo o proyecto que esté considerando en este momento valdrá la pena, signo de Leo. Espere que su poder de manifestación y creación aumenta. Escriba, estoy expandiendo. Expandir, hacer crecer eso que se tiene para superar esto que ya no fue. Definitivamente yo siento que Leo no estará haciendo absolutamente nada por nadie que no sea él mismo, ella misma. Y me encanta esta energía porque Leo se caracteriza por darle a todo el mundo y dejar poco para él. ¿Qué te dicen los Ángeles? Mi corazón para esta semana, yo conecto contigo. Dice aquí, asume lo que eres, Leo. El Arcángel San Miguel dice, eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios. Eres amado de todo corazón. Asume tu gran poder, mi león y mi leona. ¿Qué otro mensaje especial te dan? Leo, conecto contigo. El ser amado. Yo te ayudo a que tu relación con tu alma, con tu alma gemela espiritual. ¿Qué? Yo siento fuerte que tú, signo de Leo, pediste mucha ayuda divina, ¿no? Para que se diera algo con una persona. Y yo siento que es apenas ahora cuando la vida misma va a obrar para ayudarte en eso. Dios dice, yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela espiritual. Deseo de todo corazón que esta energía sea toda para ti, mi signo de Leo. Y pido ángeles y arcángeles que sea una semana próspera, bonita y llena de bendiciones. Amén, amén, amén. Signos con los que vas a tratar. Vas a tratar con gente de Libra, de Acuario, de Scorpio, de Sagitario, de Capricornio y de Pisces. 4, 8, 12, 3, 1 y 5 de julio. Fechas súper, hiper, mega importantes. Conecto contigo, León y Leona. Quiero ver qué viene, qué hay, qué trae, el destino, qué te dicen en los próximos días esta semana, qué es lo que va a suceder. Leo, conecto contigo. León y Leona. Mira esto, mira esto, ¿viste? Ay, durante estos días te van a querer como tumbar, pero no te vas a dejar. No te vas a dejar tumbar de nada ni de nadie, Leo. Energía principal de la semana, la carta del Caballero de Espadas, completamente dispuesto o dispuesta a luchar contra lo que sea, nada le queda grande a Leo y vas para adelante. Leo ya no va a mirar atrás, sino que va a mirar hacia adelante. Energía a favor en la semana, la carta de las de copas, el amor. El amor va a estar a tu favor, las energías emocionales van a estar a tu favor. Situaciones y personas que te dañaron, siento yo que se acercan con un perdón y esto es sanador y reconfortante para tu alma y tu espíritu. El haz de copas que podría estar representando, que por fin se empieza a quitar las barreras que de pronto impedían tu felicidad amorosa, Leo. Yo por fin puedo sentir que se despeja el camino para que tu felicidad en el amor llegue. El haz de copas que habla de felicidad y sorpresas. El haz de copas que habla de estar contento, de estar alegre. Energía en contra, que hay que tener cuidado. La carta del carro, el carro, saber cuándo frenar, saber cuándo decir no. El carro, no cambiar la dirección de tu camino por personas que quizás sean pasajeras. No evadir tampoco tu realidad con algunas personas. En contra sale la aparición de alguien que te hizo daño, que es la carta que está allá. Sale esa persona en tu contra. Y no porque venga a hacerte alguna maldad, sino porque no esperabas que esto fuera así. No esperabas que esto fuera a suceder. El carro representando aquí, sí, esta persona parando el carro, deteniendo la aparición de esta persona porque quiere enfrentar y quiere hablar contigo, Leo. Yo siento fuerte que esta persona se atraviesa ahora en tu vida porque ahora es cuando tú tienes la claridad necesaria para afrontarlo. Y de todas formas, recuerda que me gusta mucho, casi siempre las cosas que salen adversas traen un aprendizaje o un milagro detrás. Y yo siento que es necesario esta situación ahora para lo que se viene después. También dice saber decir no poner límites, es importante. Mi león y mi leona, referente al trabajo. La carta de Lirofán, te vas a estar recibiendo señales divinas de qué es lo que tienes que hacer. También yo siento fuerte que si estás trabajando, dice que es muy importante mantener tu distancia con algunas personas porque te pueden involucrar en algunos chismes. Y también dice tu intuición te dejará saber si vale la pena o no invertir o confiar en una persona. Referente al dinero, la carta de la reina de espadas, se me cayó. Tú sientes que de pronto el dinero se te ha bloqueado o se te ha estancado un poco. Quizás es porque de pronto no ves la cantidad de dinero que de pronto veías antes y eso te puede como que de pronto poner un poco triste. Sin embargo, si yo despejo cualquier barrera que pueda estar impidiendo que el dinero llegue a ti para que esta semana y especialmente el mes de junio sea un mes próspero y abundante. Referente a situaciones de amor, quiero ver cómo van a estar las energías. En el amor para Leo, Leo en el amor, ¿cómo van a estar las energías para ti? Conecto fuerte contigo, Leo en el amor, ¿cómo van a estar las energías? Y mira que aquí hay dos cartas. Salen al revés, salió al revés esta, dice no hoy, hoy no. Habla como que espera para que la conversación sea después. Y aquí hablan ellos de compromiso, unión, relación de pareja, complemento, eternidad. Leo, mira, no hoy, pero sí en los próximos días hay una persona que se acerca para proponerte un comienzo. Leo en el amor, repito, no hoy, pero en los próximos días, muy probablemente una persona se te acerca para pedirte un compromiso, pedirte una oportunidad en el amor. Leo, no es ya, pero probablemente un ofrecimiento amoroso esté a tu puerta. Solteros y solteras, del signo de Leo, leones y leonas, ¿qué sucederá con ustedes pronto? Leo, la carta del cuatro de espadas. Leo dejó de esperar o insistir en un lugar. Y entonces las opciones empiezan a llegar solas. Cuando sueltas, las cosas empiezan a llegar. Alguien que ya conoces ve una foto tuya y esto le entusiasma o le emociona a contactarte. Mira, por lo tanto, Leo, alguien ve una foto tuya o revisa una conversación tuya o ve algo tuyo y esto le anima a contactarte, Leo. Esto le anima a hablarte, esto le anima a saber de ti. Signo de Leo. ¿Qué sucederá? Despertó de ese sueño en el que estaba y por fin dice, no, yo no puedo dejar escapar a esta persona tan maravillosa. Y voy a hacerlo antes de que los otros despierten. Yo me quiero quedar con Leo y León y Leona. Para consolidar algo con él o con ella porque me encantaría poder sumar momentos a su lado porque yo con ella o con él me siento muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Dios mío. ¿Qué más dice el tarot? ¿Qué más dice el tarot para Leo? ¿Qué consejo le dan a Leo soltero? Disfruta. Si el amor viene a ti, recíbelo. No pongas tanto pero. Si tienes una persona especial y quieres ver qué va a pasar, piensa en esa persona esta semana. ¿Listo? ¿Quieres ver qué va a pasar esta semana? Piensa en esa persona. Voy a leer la energía de Leo y la persona con la que fuertemente está conectando ahora. Dí el nombre de esa persona tres veces. Leo. No olvides darle like a este video, suscribirte si no lo has hecho. Yo encantada de ver tus mensajes aquí, de saber que me apoyas. Tres de copas. Bueno, siento que tú desconfías de que esta persona pudiera estar con alguien más. Y yo siento también que muy probablemente en horas de la noche de uno de estos días de esta semana puede esta persona contigo hablar. Veo que si ustedes no hablan ahora probablemente se encuentren en la calle. Si ustedes hablan ahora, vía chat, probablemente esté compartiendo con amigos y te diga que quiere hablar contigo, que quiere verte. El tres de copas representa una emoción de verse con alguien. Leo, se me cortó el video, pero te decía que probablemente esta persona haya pensado muchísimo en lo que puede pasar después entre ustedes dos. Es por eso que durante esta semana esta persona como que suelta esa rigidez que le caracteriza y empieza a fluir y a soltarse un poco más. Empieza a darte señales de que le importas. Empieza, signo de Leo, a hacerte saber que le interesas de una manera más profunda a la que de pronto tú crees o a lo que de pronto esta persona te demuestra. Es decir, es una semana donde vas a estar recibiendo de parte de esta persona señales de que realmente le gustaría conectar contigo. Mira qué curioso porque salen los enamorados y sale la carta de trabajar por eso. Yo siento que ustedes dos tienen algunas cosas pendientes por vivir y por hacer, pero también de manera individual tienen que trabajar para poder que esta unión se dé. Porque yo siento que aún hay vacíos y hay cosas internas de cada uno que les está impidiendo ahora llegar a ese objetivo como tal, que sería la relación que buscan. Yo siento que uno está más atrasado que el otro, pero que este mes de junio es un mes donde hay que trabajar en lo que yo siento y tengo en mi corazón para poder luego unirlo al de otra persona. El mensaje y el consejo que te dan mi león y mi leona para ti que estás viviendo esta energía sale de la carta del ermitaño. Los avances con esta persona que a ti te interesa irán bastante lentos, pero irán en marcha. Esta persona tomó la decisión por justicia divina, signo de león, en ver qué pasa contigo en esta nueva etapa. Sí, siento que en el ahora son personas completamente diferentes, tanto tú como él o como ella, y por eso va como que a arriesgarse. Ve lo que puede perder o lo que perdió y dice no, no puedo dejarle esto a otra persona, tengo que yo arriesgarme. En cuanto a las parejas, empiezan a haber desbloqueos que de pronto habían, empiezan a haber etapas y oportunidades nuevas de la relación, el pasado hay que dejarlo atrás y hay que hablarlo como pareja. También yo siento con la carta del sol que habrán obstáculos que les permita como avanzar o compartir de la manera que ustedes quieren compartir como pareja, pero que a lo largo de los días lo van a ir intentando y lo van a ir logrando. La carta del rey de oros dice que tu pareja tiene un detalle especial o una, sí, un detalle especial contigo y eso te va a llenar de mucho amor, de mucha alegría. Que deben tener cuidado las parejas esta semana, la soberbia, dejar los problemas del trabajo a un lado y no traerlos a la casa o no traerlos a la relación. Bueno, hay un amigo de tu pareja que le habla muy bien de ti, le aconseja muy bien de ti. Conecto fuerte con las exparejas para ver qué va a pasar. Mira, me han salido dos cartas aquí. Ay, Dios mío. Las exparejas vienen a decirte, dame una oportunidad. Entre medio de sus inseguridades, yo siento, Leo, que no te quieren soltar. Sí, yo siento que aquí hay alguien que no te quiere soltar, Leo. Y yo siento que tú dices, no quiero mi pasado porque me lastima, pero el pasado dice, no me quiero ir de aquí. Yo me quiero quedar. Y tú diciéndole, no, no quiero, no quiero. Y la persona sigue y sigue y sigue. Yo siento que tú le quieres dar muerte y final al pasado. Porque te destruye, porque te inestabiliza. Y tú quieres cambios, quieres otros horizontes. Pero te bajan de generar muchísima duda a todo lo que esta persona viene a prometer. Leo, hay diálogos con gente del pasado. Diálogos y ofrecimientos de gente del pasado. Lo intentará, lo intentará, lo intentará, lo intentará. Solo puede funcionar si esta persona es de Tauro, Virgo o Capricornio. Si este otro signo de Zodiacal muy difícilmente funcione. Y lo digo porque esos signos que acabo de mencionar sí se han esmerado por dar su mejor versión. Los demás, les falta demasiado. Mensaje final, consejo, mi corazón de Leo. Ay, se me cayó esta carta, mira. La templanza, la tranquilidad, la paz, la calma llega a tu vida. Luego de esta sensación, como que de pérdida, de angustia, la calma, por fin, la trae Junio. Me encanta, me encanta lo que puedo sentir. Iniciales de personas con las que vas a tratar, sino de Leo, te vas a desenvolver. Que probablemente tengas noticias de esta persona. La letra E, la letra L, la letra U, la letra H, la N, la Y, la R, la C, la S, la Z y la O. Te quiero mucho, Leo. Dios te bendice, Dios te empárate. Dios, si me lo permites mañana con más predicciones. Haré un mensaje especial, un video especial. De lo que viene o lo que se recomienda para el mes de Junio por signo. ¿Listo? No te lo pierdas. Chao, chao.